En este video vamos a revisar cómo diferenciar a una función de una relación. Lo primero que debemos recordar es que toda función es una relación, mas no toda relación será una función. Esto es debido a que una función es una relación que existe entre dos conjuntos, esta se encuentra dada por una regla de correspondencia, de tal manera que a cada elemento del conjunto dominio le corresponde solamente un elemento del conjunto contradominio, es decir, una función es una relación uno a uno. Comencemos con los primeros ejemplos. Revisemos primero cómo diferenciar una función de una relación a partir de un diagrama de Venn. Como lo indica la definición de función, en este caso se debe tener solamente una relación uno a uno. Por lo tanto, debemos revisar cómo están relacionados los elementos de un conjunto con el otro. En este caso, podemos ver que el 2 está relacionado con el 9, el 3 con el 15, el 4 con el 21 y el 5 con el 27. Por lo tanto, te puedes dar cuenta que estos elementos solamente están relacionados con un elemento del segundo conjunto. Por lo tanto, esto representa una función, ya que es una relación uno a uno. Mientras que, en el segundo ejemplo, te puedes dar cuenta que el 2 está relacionado con el 9 y con el 3. El 4 está relacionado con el 8 y el 5 está relacionado con el 2. Por lo tanto, te puedes dar cuenta que esto no es una relación uno a uno, ya que uno de los elementos, en este caso el 2, está relacionado con dos elementos del segundo conjunto, en este caso 9 y 3. Por lo tanto, no es una relación uno a uno, y entonces no es una función, simplemente es una relación. Para el tercer ejemplo, tenemos la relación del 2 con el 5, 3 con 5 y 4 con 5. Por lo tanto, te puedes dar cuenta que esto también es una función, ya que se tiene una relación uno a uno. Es decir, los elementos del primer conjunto están relacionados solamente con un elemento del segundo conjunto. Por lo tanto, esto es una función. Revisemos un último ejemplo. En estos conjuntos, te puedes dar cuenta que el 7 y el 9 no están relacionados con ningún elemento del segundo conjunto. Por otro lado, el 8 está relacionado con los tres elementos del segundo conjunto. Es decir, si armamos pares ordenados, tendríamos 8,1, 8,2 y 8,3. Por lo tanto, esto no es una función, ya que el 8 está relacionado con más de un elemento del segundo conjunto. Entonces, tendríamos que esto es una relación. Revisemos ahora cómo diferenciar una función de una relación a partir de un conjunto de pares ordenados. En este caso, tenemos cuatro conjuntos con coordenadas en cada uno de ellos. Justo como lo mencionamos en la definición de función, esta es aquella en la que se da una relación uno a uno. Es decir, en un conjunto de pares ordenados, las coordenadas X no se deben repetir. Por lo tanto, para el conjunto A, tenemos cuatro pares ordenados y podemos ver que las coordenadas X no se repiten. Esto quiere decir que cada uno de los elementos del conjunto X van a estar relacionados con solamente un elemento del conjunto Y. Por lo tanto, esto es una función. Mientras que, en el conjunto B, tenemos otros cuatro pares ordenados, en los cuales podemos ver que la coordenada X sí se repite, ya que en las primeras coordenadas tenemos 3,2 y 3,6. Es decir, el 3 está relacionado tanto con el 2 como con el 6. Mientras que, en el segundo par de coordenadas, el 5 está relacionado con el 7 y también con el 8. Por lo tanto, esto no es una función, ya que no es una relación uno a uno. Por lo tanto, es una relación. Para el conjunto C, podemos ver que de los cuatro pares ordenados, las coordenadas X no se repiten. Por lo tanto, esta es una relación uno a uno, ya que el 2 está relacionado con el 4, el 3 con el 4, 5,4 y 6,4. Por lo tanto, esto es una función. Por último, tenemos al conjunto D, en el que también se tienen cuatro coordenadas. Por lo tanto, podemos ver que esto también es una función, porque, a pesar de que la coordenada X, 2, se repite, podemos ver que está relacionada con el mismo elemento. Es decir, 2,4 del principio y 2,4 del final del conjunto representan el mismo punto. Entonces, esto corresponde a una función, ya que es una relación uno a uno y las coordenadas X no se repiten. Por último, vamos a revisar cómo diferenciar a una función de una relación a partir de su gráfica. En este caso, para poderlas diferenciar, debemos trazar una línea vertical. Si esta línea pasa por un punto de la gráfica, entonces decimos que es una función. En cambio, si la línea pasa por distintos puntos de la gráfica, entonces diremos que esto es una relación. En este caso, para el primer ejemplo, trazamos una línea vertical y podemos observar que esta línea pasa solamente por un punto de la parábola. Por lo tanto, esta parábola representa a una función. Mientras que, para el segundo ejemplo, al trazar la línea vertical, podemos ver que esta pasa por dos puntos de la parábola. Entonces, decimos que esto es una relación. En el primer ejemplo, te puedes dar cuenta que, cada elemento de X está relacionado solamente con un elemento de Y. Mientras que, en el segundo ejemplo, te puedes dar cuenta que, los elementos del eje de las X están relacionados con dos elementos en Y. Revisemos dos últimos ejemplos. En la primera gráfica, te puedes dar cuenta que, al trazar una línea vertical, esta solamente pasa por un punto de la gráfica. Por lo tanto, esto es una función, ya que se tiene una relación uno a uno. Mientras que, en el caso de la circunferencia, si trazamos la línea vertical, esta va a pasar por dos puntos de la gráfica. Por lo tanto, esta no es una relación uno a uno y, entonces, corresponde a una relación. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales.